En este tutorial explicaremos cómo desarrollar una actividad de tipo dictado haciendo uso del sistema EducaPlay. Para ello debemos estar registrados y acceder con nuestros datos. Una vez que hemos accedido con nuestro perfil debemos hacer clic en el botón de crear actividad. En este panel inicial podemos seleccionar qué tipo de actividad queremos desarrollar. Seleccionamos la opción que corresponde con la actividad dictado. Si no conocemos cuál es, solo debemos mantener el cursor sobre una imagen y el sistema nos indicará de qué tipo de actividad se trata. También es necesario asignar un título y una breve descripción que explique en qué consiste o cuáles son los objetivos de la actividad. Este es el panel de configuración. Aquí podemos modificar los parámetros generales y específicos de la actividad. Para modificar los datos generales solo tenemos que hacer clic en Editar y modificar aquellos que nos interesen. La opción Pregunta explica cómo se debe desarrollar la actividad. También nos permite elegir si el sistema debe ser sensible a mayúsculas, acentos y saltos de línea en relación a la respuesta. Otros parámetros son número de intentos, si queremos que exista un límite de tiempo, el número máximo de fallos permitidos para calificar la actividad como correcta y si debe existir una parada entre un audio y el siguiente. En este caso le vamos a dar 10 segundos. Hacemos clic en Enviar. Y comenzamos con el texto del dictado. En mi caso ya tengo el texto seleccionado. Ya está. Ahora solo tenemos que hacer clic en Enviar. Y el texto ya ha sido asignado. Por último debemos indicar la secuencia de audio. Hacemos clic en Añadir. Esta herramienta nos permite seleccionar un archivo de audio previamente generado o grabar la definición directamente. Vamos a usar la opción de Examinar audio. Recordad que los audios tienen que estar grabados en mp3. Enviar. Y añadimos otro. Aún así os voy a indicar cómo grabar audio usando el sistema. Añadir. Grabar audio. Next. Y desde aquí podemos grabar cualquier secuencia de audio. Una vez acabada. Stop. Y grabar audio. Y la secuencia ya habrá sido asignada a la secuencia de audios. Nuestra actividad ya ha sido creada. Si queremos verla debemos hacer clic en Ver actividad. También podemos volver a reproducir la secuencia de audio si no lo tenemos claro. Completamos e indicamos comprobar. Y al final el sistema nos indica cuál era el original, nuestro texto, con el fin de poder compararlos. Vemos dónde están nuestros fallos. Nuestra actividad ya ha sido realizada. Y no hay que escuchar. No hay que escuchar. Vamos hacemos la metre. Que Treasury Note. Oración, que この Señor que�만. Y no hay que escuchar. Gracias por ver el video.